Hace algunas semanas se dio a conocer que la hija de Adal Ramones, Paola, y el hijo de Ludwig Capaleta, Nicolás, podrían tener un romance. Ahora la joven confirmó y exhibió su noviazgo con una fotografía en las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, Paola Ramones posteó una instantánea en la que se observa que Nicolás le da un tierno beso en la frente, hecho que dejó claro que son novios, además de la frase que escribió en la descripción de la fotografía, mi novio, 13, 11, 16, y lo etiquetó. Tras la publicación y confirmación de su relación, ambos modificaron su cuenta a privada. Los padres de ambos chicos no han dado declaración sobre este tema. Continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. Gracias por ver el video.